¿Quiere hacer un voto o agarre un voto? Pásenlo, se manda. Gloria al Señor, aquí se va a quedar orando. A ver, ¿a quién lo dejamos orando? Aleluya, ¿quién vive? Gloria al Señor. ¿A quién lo dejamos orando? Gloria al Señor. Al Pastor Gómez lo dejamos orando. A que se quede orando, echando fuera demonios. Aleluya. Y a su nombre. Gloria al Señor. Pásenlo, hermanos, pasen. Y vamos a orar. Por los votos. A mí estos votos están en la Biblia. Y Dios reveló para esta iglesia. Para que se hable de votos. Para sanar a los enfermos. Mayormente es para sanar. Si usted quiere pedir otra cosa, también pida. Porque reciben, ayer en Lima, bastantes ofrendas grandes. De 5.000 soles, de 2.000 soles, de 3.000 soles, de 1.000 soles. Y después la soplena de 500, de 200, de 100, de 50. ¿Quién vive? Aleluya. Pero pasó algo que de repente usted escuchó en la radio. ¿Alguien escuchó ayer de Lima, no? Ya, algo notó, algo medio raro, no? Aleluya. ¿Quién vive? Pasó algo, oye. Y también cuando venía, pasó algo en el avión. Qué terrible. Desde que salió el avión, se zamaqueaba. Así en este plan. Como 40 minutos. Casi todo el... Ya después me acostumbré ya. ¿Quién vive? Digo, las demás venían durmiendo. Yo tranquilo. Aleluya. Pero sí pensando en el Señor, orando. Señor, que no se caiga este avión. Ya quiero llegar a Chiclayo, Señor. Y no se cayó, pues. Pero el avión, ella lo vio esto que era medio viejo. Al verlo, antes de que embarque, lo había esto al avión. No era igual que los demás, bien brillositos, bien limpiositos. Estaba lleno de polvo, no sé qué tenía. Entonces yo me di cuenta que el avión era medio viejo. Y hacía ahí aviones. Y venía, pues, que se tambraqueaba, tambraqueaba, tambraqueaba. Ya después me acostumbré ya. Después ya un poquito se calmó. Para bajar de nuevo. Sientes que vienes el avión y tu cuerpo es como si estuvieras volando a un abismo. Porque el avión baja, pues. Y tu cuerpo también se baja ahí, pues. ¿Quién vive? Aleluya. ¿Quién vive? Vino. Sí. Ese es el viento que hay. Hay vientos huracanados y eso está arriba en los aires. El avión va a unos 10 kilómetros hacia arriba. Ahí está. A esa distancia viene. Aleluya. ¿Quién vive? Pero acá estamos. Ya. Ahora, Señor. Todavía no hemos... No nos... Hemos muerto. Vamos a orar por los votos. Vamos a orar. Ciertos ojos.